La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia ha designado a la Teniente Ángela Moreno para que nos represente en tan importante nivel. Se realizará un panel internacional con un enfoque hacia dos líneas particulares. Uno, el papel de la mujer como gestora de su hogar, como gestora de su desarrollo, como persona responsable del desarrollo de su trabajo en comunidad. Y así también el papel de la mujer combatiente forestal. Es un enfoque que se da para resaltar el papel de las mujeres en Latinoamérica y en esta ardua labor. Bien está la Teniente Ángela Moreno en haber recibido tan honrosa designación para representar a las mujeres bomberos colombianas. Ella es una oficial con más de 22 años de servicio. Esta Teniente además posee un alto nivel en el área de incendios forestales. Es comisionada nacional para este tema en los bomberos de Colombia. Y además fue una de las dos personas, dos mujeres, que por Colombia participó en el intercambio operativo que hubo con las brigadas forestales en California, con las brigadas Hot Shot, que son líderes en los procesos de respuesta a incendios en el mundo. A propósito del tema, ¿cuántas mujeres están vinculadas al cuerpo de bomberos voluntarios en la ciudad de Yopal? Y digamos, ¿qué tipo de aporte siente usted que le hace el espíritu femenino a la atención de emergencias que atienden habitualmente los bomberos de nuestra ciudad? Bueno, las mujeres bomberos en el municipio de Yopal son 23. Un gran número que podríamos estar hablando alrededor del 35% de nuestro pie de fuerza. Este alto número de mujeres desempeña diferentes labores. El papel de la mujer no es desplazado a un segundo nivel. Muy por el contrario, hay personal en grados oficiales que asumen la dirección y conducción desde los niveles estratégicos de la organización. También hay mujeres responsables del área operativa encargadas de la respuesta a emergencias por todo tipo de incendios y rescates. Hay mujeres que en el cuerpo de bomberos en este momento, junto con otros procesos, nos respaldan y apoyan en procesos de rescate con cuerdas. De hecho, tenemos una representante en la República de Chile en un proceso de capacitación a bomberos chilenos y también se desarrollan en los componentes académicos. Hay mujeres bomberos de la especialidad de psicología que están en nuestro país desarrollando y hacen parte de la mesa nacional del manejo de la psicología para los bomberos. Mujeres bomberos que se desempeñan como conductores de ambulancia, como psicólogos, como asistentes de planificación en las labores de búsqueda y rescate urbano. El papel de la mujer en nuestras organizaciones es un papel de primera línea, un papel que merece resaltar el hecho de ser mujer y en donde ellas son líderes de sus procesos y son líderes organizacionales. Si bien es cierto, la mujer puede asumir cualquier rol o cualquier papel, pues sin duda hay un tema que tiene que ver con el desempeño físico, en donde la masculinidad tiene cierto grado de ventaja. ¿Cómo la mujer bombero compensa un poco esa desventaja física que eventualmente puede llegar a tener en la atención de una emergencia? Bueno, en algún momento un instructor de los bomberos de nosotros nos decía que hay elementos en donde la agilidad mental desplaza a la capacidad física y efectivamente somos convencidos de que esto efectivamente ocurre. Si bien esa diferencia en capacidad de fuerza es real y existe en algunas mujeres, en el proceso de formación, de convivencia y de interactuar en la organización de bomberos se tiene que dar en igualdad de condiciones. El nivel de exigencia es igual y el nivel de responsabilidad en la atención de emergencias va a ser igual. Así que no hay ningún tipo de preferencias en acciones como cargar una bomba que pesa 20 kilos por más de dos horas, operar las mangueras contra incendios que tienen una gran carga y resistencia en peso y en flujo, en presión de flujo. Así tampoco en la exposición a los elementos de radiación presentes en los incendios forestales y estructurales. En igual condición actúan en la respuesta de emergencia y en ningún momento se les considera un espacio secundario. Los riesgos no consideran el concepto de género en el momento en que estamos actuando contra ellos. Capitán, ¿y cuál sería el principal aporte de la mujer en la institución para esa transformación y esa dinámica que se viene dando actualmente? Bueno, tenemos que ver a la mujer en un contexto distinto. En el desarrollo organizacional la mujer debe empoderarse no en el discurso sino en la acción. La mujer bombero a partir de su naturaleza organizacional no debe hablar de la teoría de liderazgo sino asumir el proceso de liderazgo, empoderarse en el liderazgo y apropiarse del hecho de ser líder. Ese es el papel real en donde la mujer bombero en el municipio de Yopal se desenvuelve. Y es así como hay mujeres, compañeras de equipo que están a la par desarrollando procesos académicos, procesos de rescate, procesos de respuesta a emergencia, de operación de vehículos destinados a la atención de emergencia, siendo pares del género masculino.